En el año del 2017, un grupo de empresarios de la peor calaña y pseudo periodistas, enemigos acérrimos de la democracia en México, encabezados por los ambiciosos hermanos Agustín y Enrique Encopel, planearon y pusieron en marcha la más oscura operación conspiratoria para evitar a toda costa que el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador llegara a gobernar. Y no, no estamos hablando de simples habladurías o rumores que se sueltan para meter el pie a políticos o desacreditar a los candidatos. Los Coppel, quienes se han visto envuelto en varias polémicas sociales de actos corruptos y negligencias por muerte de empleados en sus empresas, fueron señalados públicamente con pruebas inequívocas de encabezar y financiar el complot político más perverso y más sonado de los últimos tiempos. La Operación Berlín. Conocida así por el domicilio donde se llevaron a cabo las turbias actividades de esta organización, ubicado en la calle Berlín número 245, en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. Para los objetivos de la Operación Berlín, el fin justificaba los medios. Fake news, historias y documentos falsos, testimonios pagados y hasta intervención en la vida privada de cualquiera que estuviera cerca del círculo cercano al entonces candidato presidencial, era la consigna diaria de los que operaban bajo la directriz de las mentes depravadas que lideraban la operación en la calle Berlín. Todo esto respaldado desde luego con varios miles de millones de pesos, no del todo bien habidos, provenientes de los peores enemigos, de los rivales más acérrimos y principales detractores de la Cuarta Transformación, los conservadores, como posteriormente les llamaría así Andrés Manuel. La llamada Operación Berlín no tuvo éxito, pues pudo más la voluntad del pueblo mexicano que los turbios intereses mezquinos de este grupo de antipatriotas. Después del rotundo fracaso de la Operación Berlín, los artífices intelectuales y patrocinadores de tan infame plan, sedientos de más poder y riquezas, han vuelto a las andadas, con más saña y aún más malicia, teniendo a la cabeza a los mismos atacantes, pero con una nueva estrategia. Lograron infiltrar en las filas de Morena a los enemigos del presidente y de la Cuarta Transformación. Encontraron la manera perfecta de hacer tonto y jugarle el dedo en la boca al presidente de la república, a los seguidores de Morena y a los mismos sinaloenses. En una nueva operación llamada Caballo de Troya, de manera sutil y a la vez descarada, filtraron y financiaron esta detrás de todas las acciones de un funcionario y legislador morenista, precandidato al gobierno de Sinaloa, del que nadie dudaría por su buena relación con el presidente, a quien al parecer fue muy fácil engañar, haciéndole creer que estaba de su lado. El senador Rubén Rocha Moya está coludido y comprado completamente por los enemigos del presidente y de la democracia misma. ¿Quiénes? Los tristemente famosos y tan ambiciosos como corruptos empresarios sinaloenses Enrique y Agustín Coppel, quienes en su insaciable hambre de poder político han establecido nuevas alianzas con otras connotadas familias y poderosos grupos empresariales de Sinaloa para debilitar nuevamente y a toda costa que la democracia triunfe en su estado. Darle un golpe a la cuarta transformación e infiltrarse en el círculo de poder de la presidencia de la república con la misma intención de siempre, darle el mayor golpe posible y dejarlo fuera de la jugada. Los detalles y los nombres de todos los implicados en esta historia serán revelados en los próximos días, cuando desenmascaremos el lado oscuro del senador Rubén Rocha Moya, el títere de los Coppel.